hola a todos bienvenidos a mi canal soy Udulaul y seguimos con fifa clubes pro estamos a un puntito a dos a dos puntitos del ascenso a novena llevamos dos perdidos dos ganados y dos y un empate no estaba la cosa así que bueno pues vamos a ver vamos a ir a club jugar partido vamos a colocar en la derecha si no hay nadie metido meteros hoy estoy entrando chicos madre mía dale chacho primo ah quídate pero por qué me te has quitado porque me da cuenta que tiene que ser un matthews quien lleva el equipo es el capitán no es el que lleva el equipo el capitán es el que maneja el que lleva el equipo no capitán es el que el que maneja lo de ultra ofensivo ultra defensivo posible capitán bueno nos falta Marky tenemos 78 de media ya eh 78 que cabrón yo 80 yo 77 me tenéis que ir a buscar partido eso es que eres el más malo de dale Zeusín eso es que eres el más malo de todo el equipo Zeus te das cuenta pero si el killer si el killer que no ha metido ningún gol eh quien te ha hecho asistencia de gol bueno quien ha sido hombre del partido bueno asistencia quien ha marcado dos goles en cinco partidos soy una joven progresa joder joder no ya estamos ay me voy a flippies ahora ya parece que me va mejor el Fifa joder no le he marcado al portero este ni sin querer eh y encima has fichado por el Napoles chaval con 18 años eh cagate cagate bueno ya si que eres un yogurín Zeusín ahí va pensé que pensé que te ibas a ir ahí como me gustan las entradas lulaco eh otro que hace el paso atrás mira no te lo pierdas corre poco no el chaval es si si corre poquito corre poquito abajo mírame si tío pero has visto como estoy que me iba a pasar joder ¿arajo? no no lo coges vaya paradón tenemos reina de portero joder ahí los pases por todos toman todos los jamen estos creo que son creo un pedit un pedit mejores eh el balón sale del terreno de juego será córner ya por otra vez es la banda llega llega es tuya no pero coge la hay aparente detrasado no es que tenemos un equipo deficiente o sea hay dudu tienes que tener esa banda vale 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 buena 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 equipo no ah si si ay pues siempre intentas darte la vuelta macho no pues es que te las quitan todas no es por nada estoy solo abajo ya es tu ha un pelín lagado esto mientras me alaga ahora me va bien así que bueno no va muy muy fluido del todo pero bueno ya no se ahí va ahí va ahí va tirada para atrás camión aquí va a pasar aquí va a pasar al delante mira mira y no no vay a tela macho ¿vos he tirado alguna vez una falta? ¿tienes algo de falta? creo que si Bueno, es un... ¡Olé! ¡Se prepara, Seurlaul! Verás ¡A un niño! ¡Qué golito! ¡Madre mía, aquí mando yo! Aquí mando yo, dice ¿Cómo se abraza con Seurlaul? El capitán asume los galones Vaya tela, tío ¿En qué estadio estamos jugando? Que tenemos un chale al lado, tío ¿Qué es esto? Wonga Wonga.com Wonga Mira, 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 mira ¡Qué golito, mi niño! ¡Madre mía, eh! Seurlaul, marca A mí me gusta, Seurlaul, que hagas algo por este equipo ¡Angelo Estrella! ¡El recién fichado! Esperamos que no seas como Ronaldo, ¿no? Que tengas un porcentaje de 0,0000 No sé cuántos No, hombre, que no Mark, mira, si no regalas las pelotas Sí, hombre Ya está, gol ¡Uy! Pero vamos a ver ¿A qué le coge la guía? Abajo, abajo No, no hacía No, no sé Tiene un control ya, papi Le ponemos ¿Quieres que le pongamos a... ¿Quieres que le pongamos al balón un lacito? Buena jugada defensiva ¿Eh? Dios, bueno, parar de regalarlo y tal No pone la misma jugada de estrategia Con medio duro Buena Mira al lado Mira al lado Mira al lado Ponte por dentro, ponte por dentro, tío Por dentro Chicos, que no es tan fácil para irse por dentro, ¿sabes? Anda Hostias Vaya, vaya controlitos Ceuxin Nos das el gol, pero no vas a dar la derrota Ya puedo bajar, pero bueno, ya puedo volver Estoy bajando No, no, volver, volver No, uff Falta acá Falta táctica, tío Sí Pero, ¿quién se cree eso, macho? Quien no sepa jugar, ¿no? Juga al FIFA, vamos Tuya Vale, llegas, es hora, ¿no? Y me voy solito Sí, sí Uff Joder, eso Dale cabeza, desgraciado El arquero atrapa el balón sin problemas Dudu, quédate ahí Zeus, quédate para intentar hacer alguna pared, ¿vale? Desde la banda Sí, sí Por ejemplo Mierda Adiós Chutan, tío Es que tampoco es normal que chuten tan mal, tío O sea, es que aunque fueras malísimo jugando al fútbol, chutarías entre los tres palos Desde ahí Sin presión Oh, se te ha resbalado, ¿eh? Sí, sí, nunca había visto eso Buen balón al lateral ¿Qué tal estaba ahí? Ah ¡Ole! Ya tenemos lateral izquierdo Yo soy un crack, tío Chaval, entrando Corre, corre, corre ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí Que se coloquen todos Pero Cachis Estoy en el centro Estoy para el centro ¡Céntrala! Buah, traba Zeus Se me ha movido el jugador solo, tío No lo entiendo Ay, la mami de Zeus Que sepáis todos que la mami de Zeus está buena ¿Tienes peras? Mamma mia, cómo está la madre de Zeus ¡Ole! ¡Ole! La madre de Zeus ¡No te pasas con nosotros! Que no, hombre, eso lo me cago en vuestra puta cabeza ¡Ja, ja, ja! Bueno Ay, me corre mucho ¡Uff! ¿Ves? Él tira recto, por lo menos, tío ¿Por qué los nuestros no tiran recto, tío? ¿Por qué? Porque el suyo es su personaje, tío Mira, aquí arriba ¡Oh! Está controlado, chicos Sí Bueno, vamos a correr de la ala, tío Mira ¡Arriba! ¡Ah, la ha cortado! No, ahí se va, tío Esperándola el monger El monger este ¡Ah! ¿Qué hacéis, tío? ¡Vaya! Oye, yo estoy ahí con la tienda con la que he hecho apuestas, ¿sabes? Al final del camino Dudu, voy subiendo, corriendo ya En diagonal Que si me tardan mucho, tío Yo no tengo a quién pasarle ¡Mierda! No me lo creo ¡Vale, vale! Estoy en medio La presión, vale La ha podido la presión ¡Bolito! ¡Dudu va, eh! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! Tío, no me lo puedo creer con los palos, macho O sea, ¿qué pasa? Que he dado ya como cinco palos hoy, tío Por favor ¡Qué vergüenza de juego, tío! Chuta ahí Si chuta va solo Sí, con eso Ya sabes dónde se van, tío Mira aquí abajo, mira aquí abajo ¡Uy! ¡Cómo se mete! ¡Oh! ¡Uy! ¡Una esperada! ¡Uy! Me caches la mar Mira, me voy No me sabes en la pantalla No, tío ¿Cómo tienes desde ahí? No sé por qué ha chupado con la zurda, tío O sea, da gilipollas No, déjame Con el de arriba en tu Bueno, el cubro ese ¿Van de ahí? Iba a decir una pared, pero No, pero Ay, 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 ay No, tío No, 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 no ¡No, tío! ¡La come! Manos de mantequilla lo llamaban Joder Sí, la come Y yo el mío de cabeza no lo meto, tío Es que vaya huevos tiene la cosa ¿Vamos arriba? No, no La cabeza Dudu Ah, la cor... Tarda mucho pasarme Ah, ya, pero es que estaba en medio en su defensa La jugada lleva peligro ¡Uh! ¡Entra el atacante! ¡Uh! ¡Tatatatata! ¡Golazo! ¡Uh! 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 ¡Madre mía la leyenda! ¡Vaya goles mete, señores! ¡Vaya golazo, mi niño! ¡Vaya golazo! ¡Madre mía! Todo el equipo Todo el equipo Se vuelve loca la grada ¡Madre mía! ¡Qué chute! ¡Tish! ¡Oh, ya qué efecto! ¿Lo habéis visto? ¡Sí, sí, sí, eh! ¡Madre mía el efecto, chaval! ¡Madre mía! La leyenda con el 70 ¡Sí, señores! ¡Eso es! Está muy rápido, tío, mami ¡Vaya golazo! ¡Y la diferencia es mínima, Manolo! ¡No hay un dominador claro del partido! Ha dicho que pierda el valor ¡Tras esa entrada! ¿Arriba? ¡No, tío! El rebotito, macho, tío Es que... Es que... Es que juego de... O sea, nosotros metemos golazos Y esta gente, ¿qué hace? ¡Qué churrigoles, tío! ¿Me estás contando, hombre? ¡Por favor! ¡Venga, Dudu! ¡Anda! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Entra! No, ya, nadie, tío Es que tienen mierda de esas, tío O sea, se tira haciendo la rueta Y la falta es nuestra, ¿no? ¡Joder, tío! Exagerado ya, tío Vamos, no me jodas, chaval ¿Qué es eso, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Yo creo que el próximo Que se ponga otro de esto Porque tengo un pelín De la... ¡Centro, centro, centro! ¡No es tan fuerte, Dudu, tío! Que le he dado un toque, tío Le he dado un toque O sea, esto, ya está Lo que has escuchado del click Es lo que le he dado Una ofensiva, tú, Seuxin Me caigo yo, tío Vale, vale, vale Corre, Dudu Corre, Dudu ¿Tudo, yo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, tío? Madre mía, tío No intentes hacer los goles que hago yo, tío Que no puedes No puedes, tío No puedes, tío Yo soy el goles que hice con el que acabo de marcar Yo no, no, no Solo los hacer yo Para todos a la calle Para los últimos minutos Tube, pique El encuentro es con la terminado Y mucho menos No Joder, bro Te va a entrar hasta Pero estás de broma, ¿o qué, tío? ¿Qué mierda de juego es este? Vaya basura de FIFA, macho Es que es una basura este juego, macho O sea, a mí, explícamelo ¿Le da que ni le da bien ni nada? El equipo se llama Prince, ¿o qué? ¿Es el equipo Prince, o qué? Ahora voy, ahora voy Es que corren, mira cómo corren, tío Que ya Me noto la diferencia Cuando llega a la mitad De esto, tío No se pase la muerte, tío Ya lo sé Pero no puedo hacer nada Qué asco, tío 5-2, chaval No has visto lo que corría, tío Pero que no es normal, tío ¿Quién cojones? O sea, ¿quién es el puto descerebrado? Que hace el puto FIFA Hace esto, tío Te pone con gente Que el problema es que ellos han jugado más partidos que nosotros Y ya está Y claro, llega un momento que se nota mucho la media Es que va a... No, ten en cuenta que por cada partido te dan más mierdas, tío A mí me han dado ahora mismo más uno de salto A mí también Ahí también Bueno, voy a cenar, chicos Ahora que nos lo salgo Muy bien Bueno, pues hasta aquí el partido Como veis, es una puta basura El que no te ponen equipos iguales ¿Qué le vamos a hacer? Así que, pues, hasta aquí el partido Me voy triste, que lo sepáis Voy a llorar a la cama Así que ya sabéis Suscribiros para que no llore mucho Vale, hasta otra